En la vida de Isabel Preissler no hay más espacio para Mario Vargas Llosa, mucho más después de las duras palabras del Nobel que desacreditaron la versión de quien fuera la mujer de su vida. El escritor se ha escudado en sus diarios de cabecera para dividir el entorno social, pecando un poco de atrevido, tratándose de la trayectoria local de la llamada Reina de Corazones. A la última jugada del escritor peruano, la socialité dio poco o nada de importancia, pues aunque Mario Vargas Llosa sacó el pañuelo de la paz, los medios siguieron lanzando dardos a Isabel Preissler que sigue en USA, arropada por su hija menor y sus nietos. A la inquietud de la prensa del corazón sobre el paradero de la socialité, la revista del Saludo publicó fotos exclusivas de la familia, durante los festejos del bautizo del hijo de Ana Boyer. En la postal se ve incluso a Tamara Falcó, un guiño que justifica la ausencia de fotografías con Íñigo o Nieva, tras la comunicación oficial de su reconciliación. El mensaje de la matriarca del clan Preissler es evidente. Su prioridad es la familia, mucho más cuando su nombre se encuentra en el blanco de todas las miradas en España. Contrario a Mario Vargas Llosa que volvió a Madrid y se encuentra instalado en su departamento del centro, desde el cual lanzó el contundente No es cierto que prendió fuego y decepcionó a Isabel, tras ocho años de noviazgo. Cuando parecía que la versión de Los celos infundados se venía abajo, un nuevo rumor aparecía en la escena social, confirmado en el programa y ahora, son soles. Se trata del supuesto romance que Isabel Preissler tendría con un empresario sevillano del mismo círculo que ella, un rumor que concuerda con lo dicho por el diario El País sobre las diferencias de estilos de vida que acabaron con la relación y que desacredita a la madre de Tamara Falcó. Decepcionada ante el silencio del Nobel de Literatura, la socialité decidió quedarse unos días más con su familia, entregada a lo que para ella es su única motivación en los meses siguientes. Así confesó en exclusiva para ABC, desde su residencia familiar en USA. Sorprendida ante las nuevas especulaciones alrededor de su imagen, Isabel Preissler lanzó un mensaje tajante y, al mismo tiempo conciliador, pues para ella lo único que quiero es estar tranquila una temporada larga o el resto de mi vida con mis nietos, que es lo único que me divierte de verdad. Conocida por sus historias de amor inolvidables, la socialité se enfrenta a un escenario convulsionado que pone en entredicho su capacidad de estar soltera, mientras que el dedo acusador de la prensa insiste en conseguir una exclusiva con la ex de Mario Vargas Llosa, con quien sí llegó a casarse y es la madre de sus hijos. Gracias por ver el video.